Si bien es un gusto poder platicar contigo Muchas gracias Te toca un personaje muy importante de toda esta serie Si, me toca un personaje bien importante De hecho, ahorita que estábamos viendo el trailer Cuando se prendieron las luces Todas teníamos lágrimas de los ojos Porque de verdad, o sea, lo vivimos muy intenso Es una historia muy fuerte Es una historia muy triste, la verdad Y si, haber interpretado a la madre Fue difícil Porque, bueno, todos sabemos lo que ha pasado Esta historia es muy triste Pero al final de cuentas era una mujer Que veía las ganas que tenía su hija De triunfar, de salir adelante De volar, de hacer muchas cosas Le veía el talento Y finalmente, bueno, pues ella confió en un hombre mayor Respetable, trabajador, serio, profesional Entonces, bueno, pues ya todo lo que pasa después es historia Y yo creo que no podemos nunca juzgar a otro padre Porque nunca sabemos nosotros Qué decisiones tomaríamos con nuestros propios hijos Justo eso, dices, es una mujer que ha sido muy criticada Muy juzgada porque sus acciones dicen que fue lo que llevó a todo esto O sea, tú que has estado más cerca de ese personaje Pues, ¿qué lograste descubrir de todo esto? Mira, la verdad es que yo en algún momento también me lo cuestioné O sea, durante todos estos años todos conocemos esta historia Y uno dice, ¿pero por qué no? Y cuando yo la interpreté De verdad te digo Era una mujer queriendo apoyar a su hija Pero con una familia por el otro lado Embarazada ella Con niños de diferentes edades Que tenía que cuidar Y de pronto llega este hombre muy serio Muy puesto, muy responsable Profesional, que mucha gente conoce Y le dice, yo la voy a cuidar Y ella cree en él Pues ya ella ya fue juzgada por la prensa Por el público Y pues ahora queda ver la historia Y que el público tome su propia decisión Para ti como mujer ¿Qué mensaje le puedes dar a las madres Que pretenden que sus hijas se dediquen también al medio artístico? Viendo esta serie dices, mejor no Bueno, viendo la serie y no viendo la serie Creo que ya el mundo está de cabeza Es bien importante que no le soltemos la mano Que no las dejemos solas Que no confiemos nunca en nadie Yo soy mamá Tengo una niña muy chiquita Pero definitivamente No pienso alejarme de su lado Nunca Hasta que yo sepa que ella es un adulto Y que puede tomar sus decisiones Y que va a ser responsable De sus propias decisiones ¿Y tú crees que esta serie Deja a la sociedad? Por supuesto que sí Esta serie no deja un mensaje Deja muchos mensajes Y es hora de hablar Dejar de normalizar cosas Que una menor salga con un adulto Que las mujeres Aguantemos golpes Humillaciones Insultos por amor O sea, hay muchos mensajes Y de hecho Mientras se transmita esto Va a haber una línea de apoyo Para que Si tú sientes Te estás pasando por algo así O alguien que tú conoces O que pasaste por algo así Te puedas comunicar Y te puedan ayudar Oye, ¿Esta línea de apoyo Seguirá posterior a que concluya la serie? ¿O nada más será durante? No, yo supongo que sí Porque, bueno Transmitiéndose en VIX Pues ya se va a quedar Permanentemente ahí Entonces yo supongo Que es algo que llegó Para quedarse Y yo espero que de verdad Todas las jóvenes Que quieren volar Y crecer Y hacer muchas cosas Abran bien los ojos Y también sepan Que existe el lado malo De todo Y que si hay gente mala Y que si hay maldad allá afuera Para que estén bien abusados Muchísimas gracias Muchas gracias Un abrazo a todos